Desde el pasado domingo 28 de febrero, los consumidores sufren el 16º aumento consecutivo en los precios de los combustibles en Nicaragua. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de gasolina regular aumentaría 1.28 córdobas por litro, mientras que la super subiría 1.31 y en el caso del litro del diésel incrementaría 1.06 córdobas, o sea, 4.01 por galón. En la gasolinera de la terminal de buses en Chinandega, los indicadores también amanecieron alterados, así lo aseguraron trabajadores del sector transporte. Generalmente, ¿cuánto echan de combustible? Aquí echamos 2.800, la vuelta. ¿Y ahora ya se alteró? Se alteró ahorita. ¿Y el pasaje está lo mismo? El pasaje está lo mismo, 110. No han dicho nada. No, no han dicho, no han podido decir nada, pues no sé. Pero, ¿cómo va el combustible quizás? Puede ser que le suba o tal vez si baja el otro, tal vez el otro domingo a ver qué dicen. Según Carlos Tijerino, cadete de taxi, los últimos fines de semana se han venido incrementando los precios de los combustibles. Dice que cada fin de semana va subiendo más el combustible. ¿Hoy fue el susto, hoy lunes? Sí, supuestamente los díceres son pues de que va a ir hasta 37, ¿no? Entonces, todo esto va más caro y más para arriba todo. ¿Y ustedes cobrando lo mismo, no? Hay gente que se le cobra un poquito más porque va más largo, pues, pero la gente, la población se queja porque los precios son más caros y no podemos más porque el combustible está más caro. ¿Hay temor de que pueda subir entonces los pasajes? Puede ser que sí. Si sigue incrementando así, se le va a cobrar más el pasaje. Ah, combustible, por lo menos son 300 casi por turno. ¿Ahora va a incrementar más? Va a incrementar más. Mientras tanto, el cadete Elvis García asegura que al subir los combustibles, todo incrementará sus precios y les preocupa no tener una respuesta ante esta problemática. Sí, fíjate que definitivamente no perjudica al sector transporte porque si vos te das cuenta aquí en Chinandea no hay un estudio de factibilidad cada seis meses como debe ser la ley. Entonces, el precio del pasaje no sube nunca, pues, y el combustible al subir lógicamente no afecta el bolsillo porque si echabas 200, 300 Córdoba por turno o según lo quisieras, pues, en combustible significa que le vas a echar más, pues, y eso va a mermar tu ganancia. Como te digo, va dependiendo cómo te muevas, pues, en el día. Podría ser que eches por turno unos 300 Córdoba, 350 Córdoba, pero ahora, pues, hoy amaneció a 37, fíjate, 37, 38 el litro. Entonces, habría que ver cuánto voy a gastar, pues, me imagino que va a incrementar mucho, pues. ¿La carrera de taxi tienen que mantenerla? Se mantienen porque aquí la alcaldía, pues, nunca nos apoya en nada y uno mismo, uno tiene que mantener siempre los 20 Córdoba en el centro, las áreas periféricas convencionales. Pero, ¿qué sucede? La gente no te quiere pagar, pues. Y entonces, tenés que mantener estables los 20 Córdoba, es para que valiera más. Lógicamente, es que al subir el combustible va a subir la comida, va a subir el aditivo, va a subir la llanta, va a subir el gas, va a subir todo. O sea, esto nos viene a afectar mucho, no solo al sector transporte, sino a toda la ciudadanía. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.